Anoche informamos otro caso de una fiscalía, la confusión, el error que cometieron las autoridades de Veracruz, la Fiscalía de Justicia de Veracruz, que detuvo un joven que no era el asesino de las reporteras, asesinada la semana pasada, Yesenia Mollinedo y Sheila García. Según esto fue confundido porque se llamaba igual al supuesto asesino a quien busca la autoridad. Anoche Antonio de Jesús se enteró de esta noticia, se había informado que sería liberado de inmediato, lo sacaron penal de Coatzacoalcos, lo llevaron a las oficinas de la Fiscalía del Estado en el sur de la ciudad de Veracruz y ahí tuvo que pasar toda la noche. En la mañana finalmente pudo salir, esto dijo ya en libertad. Pues la verdad, muchas gracias a la gente que me apoyó, realmente se demostró lo contrario y es lo que importa. ¿Estás bien de salud? Sí, todo bien, todo perfecto. Oye, ¿habrá alguna denuncia formal en contra de las autoridades? Nada. ¿Aquí dormiste? Sí, afortunadamente no hubo signos de violencia ni nada por lo cual preocuparnos, entonces les agradecemos todo el apoyo y la difusión que se nos ha dado. Y pues nada, Antonio ya está bien y es lo importante. Gracias.